Muy bien amigos, esta es una de las pruebas que les prometimos para hoy, hablo de la Honda Ridgeline, el nombre es difícil de pronunciar, pero la camioneta no es para nada difícil convivir con ella, o por lo menos esto nos imaginamos, porque en este momento estamos empezando una prueba de mediano plazo y así le llamamos a las pruebas que nos duran tres meses, porque nos va a dar la verdadera sensación de qué significa convivir con este vehículo, no es como poder decirte después de haber manejado por mucho tiempo, como va a ser el caso de esta camioneta, poder decirte yo ya tuve una y sé cómo funciona. ¿Qué hay de nuevo sobre la Ridgeline? Realmente no mucho, es la misma camioneta que ya conocemos desde hace unos años en el mercado, tiene unas líneas suavizadas con relación a la primera que llegó al mercado y las están viendo aquí en su estado crudo, en su estado digamos de uso para la cual está hecha una camioneta, una camioneta alta de tamaño, pues en estos días podemos considerarla, perdón, mediana, pero vaya, si la hubiéramos conocido hace 10 años, sería una camioneta grande, estaría compitiendo al tú por tú con la entonces Lobo de Ford, ahora ya no es más o menos al tú por tú con Tacoma o eso, a pesar de que su precio va un poquito más arriba de eso. A muchos les parece rara esta forma de la Ridgeline, pero tiene una razón de ser. O sea, esto ayuda en la estructura de la camioneta y esto se debe a que esta no es una camioneta tradicional, no tiene un chasis tradicional, tubular como la mayoría de las pick-ups tiene, tampoco tiene razón trasera como la mayoría de las pick-ups tiene. Esta lo que tiene es un chasis monocasco, como un automóvil, de hecho es la plataforma de la Odyssey y del Accord y eso, adaptada para transformarse en una pick-up. Y la tracción es integral, tenemos tracción en las cuatro ruedas y una serie de detalles muy interesantes. Ahorita platicaremos del interior, porque es un interior extremadamente agradable, doble cabina, funciona como un coche y en más de un detalle esta camioneta funciona mucho. Aquí es donde funciona como pick-up tradicional, tenemos el Benliner, que no es una camada de plástico como otros se ponen, sino un terminado hecho con una especie de resina que hace con que la cajuela quede siempre en buen estado, resiste a golpes, resiste a rayones y tenemos iluminación también en las dos laterales, tenemos ganchos para carga aquí en las dos partes y tenemos algo que muy pocas camionetas tienen. ¿Qué es? Ya vieron una de las formas de abrir la caja. Esta es otra forma de abrir la caja de la Reasley. Además, lo que tenemos aquí es una cajuela. Una cajuela tal cual, cabe en 290 litros, es una cajuela del tamaño de la cajuela del Chevy más o menos, completamente cerrada, tiene su chapa, puedes traer objetos de valor con llave y ahí está también escondida la llanta de refacción por si es necesario traerla. Obviamente tenemos aquí gatos, herramientas, etc. Esto puede servir como un área para almacenar incluso objetos húmedos, puede transformarse digamos en una hielera, en un camping o algo así y facilita mucho la vida porque muchas veces uno está en una pick up y no tiene donde guardar objetos. Vas por ejemplo a un supermercado y tienes que detenerte antes de regresar a tu casa, no tienes donde esconder las cosas que compraste, en esta camioneta sigo. Ahora, esto a mí representa un problema. ¿Por qué? Porque si usas la camioneta como para cargar, como mucha gente lo hace obviamente, y tienes una llanta ponchada en el camino, ¿cómo le haces? Tienes que descargar para poder tener acceso a la llanta de refacción. Esto es una falla de diseño de la Reasley, pero si no la usas para cargar durante todo el tiempo, es una gran ventaja tener la llanta de refacción ahí, porque está protegida. Es muy difícil, que bueno, aunque sea muy difícil, es mucho más difícil que se lo roben cuando está ahí guardada, que cuando está debajo de la carrocería como la mayoría lo conocemos. En la parte trasera de la Ridge Line tenemos un muy buen espacio para hasta tres pasajeros, un asiento de banca corrido, pero también podemos tener un área para cargar objetos altos, simplemente con levantar esta palanca, también se puede hacer en aquel pedazo del asiento del otro lado, tienes aquí un área para cargar objetos con un metro treinta, un metro cuarenta de altura, más o menos, como lo tiene también el Honda Fit, es otra solución que se encuentra ahí. Ya no lo quiere, ya lo prefiere como asiento, lo baja y tal, tal. Y aquí están las comodidades de un muy buen vehículo de lujo, que son asientos de piel, buen espacio, ajustes eléctricos, ajustes eléctricos también, obviamente para espejos, seguros, puertas, un buen estéreo. La tracción integral, las luces de caja de carga, control de velocidad en el tablero y una serie de detalles que hacen que pasemos aquí un buen rato, incluso calefacción de los asientos tenemos en la Ridge Line. No, hay quemacocos en este caso, una buena consola central también, que nos permite incluso ampliarla o disminuirla según las necesidades que tengamos. Es un vehículo muy al estilo Honda, es un vehículo bien diseñado como la mayoría de los vehículos Honda. Honda piensa mucho antes de hacer sus coches y casi siempre busca ofrecer una solución que los demás no tienen. Es el caso de la Ridge Line, no necesita un V8, su desempeño, el desempeño del V6, V6 de 3.5 litros, con 235 caballos de fuerza. Es equivalente al de muchos V8, ahorita hicimos una aceleración de 0 a 100, nos dio poco más de 11 segundos. El frenado sigue siendo un punto débil de Honda, 45 metros de 100 a 0. Vaya, creo que ese número estaría mejor en 42, 41 metros, pero bueno, 45 es un número promedio apenas, es un detalle en el que Honda, insisto, necesita mejorar. Visualmente, no es para cualquiera, hay que acostumbrarse a eso, sobre todo a esa inclinación de la caja de carga, pero a mí me parece un vehículo extremadamente agradable. Tiene esa fortaleza que gusten las pick-ups, tiene el nivel de lujo que algunos de los que gustan conducir un coche con esos detalles, va a apreciar faros de niebla, rines de aluminio, faros de halógeno, como les decía, piel, etcétera, etcétera. Vamos a ver, estamos empezando, como les decía en este momento, una prueba de mediano plazo con la Honda Ridge Line. Vamos a ver, con el paso del tiempo, cómo nos va, ya les comentaré sobre consumo de combustible, si hubo algún problema, si hubo necesidad de ir a un distribuidor, cómo nos trataron, cuál fue el costo del servicio. Acompáñenos durante esos tres meses, porque ya vamos en ellos, perdón, platicar un poquito más de la Ridge Line. Pero no se vaya, vamos a un corte y regresamos con la prueba del Ford Focus de cinco puertas. Los distribuidores Toyota quieren que comiences el año con calidad. Ven y estrenó un Toyota 2010 desde el 15% de enganche, con la Toyota Tondra, con mensualidades desde $7,564 pesos. Descubre por qué Toyota es la marca más reconocida en el mundo por su calidad.